Fotógrafas que debes conocer. Hoy les traigo a la gringa más mexicana de la fotografía, estoy hablando de Mariana Jampolsky. Mariana nació en Chicago y cuando ingresó a la universidad de dicho estado circulaban relatos entre los estudiantes sobre el movimiento artístico que había en México. Así que Mariana decidió ir a México sin conocer una sola palabra en español. Su trabajo como fotógrafa comenzó cuando de todos los viajes que hizo a lo largo de México sacó fotografías viendo la gran diversidad que había en dicho país. Mariana se naturalizó mexicana y dicho por su amiga y biógrafa Elena Poniatowska, le enfermaba que le consideraran gringa. Amó México como solo los conversos suelen amar a Dios. Like si te gustó.